Colegas estoy corto de ideas para más vídeos del zoológico así que les pido a ustedes que me den ideas para que personajes meter puede ser cualquier personaje no importa si sea de una caricatura algún anime cualquier personaje para meter a un vídeo del zoológico así que yo leeré sus comentarios.